¡Aplausos! Yo soy ingeniero, Salomón, Maxi Chávez, director general de la ingeniería de Pabellón M. ¡Aplausos! Y Alejandro Línez, director de la ingeniería de Pabellón M. Franco, a nombre de Pabellón M., de todo el equipo de trabajo de ingeniería de Salomón, queremos felicitarte, estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que hayas ayudado a la confianza para estar con nosotros. Y, pues bueno, Brian lo dijo, más de 20.000 personas que han disfrutado este show en estos últimos ocho días, muchísimas felicidades. Un aplauso, por favor. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias por esta invitación. Es un honor, la verdad, estar contigo en este momento. porque hace unos años... Hace unos años, me acuerdo cuando llegaste a tu guitarra y que te pagaba 500 pesos por noche. Y que fuiste avanzando, avanzando y apostaste a algo. Me acuerdo en ese momento que yo te decía, ve a la tele, ve al programa del club. Y entonces él tenía que iniciar la música para que Tantana Maciel cantar, y él no quería ir a la tele. Él grababa para la internet. Y yo decía, eso es una pendejada. ¿Cómo le puede dejar ir a la tele por estar grabando para la internet? Tantana Maciel cantar, y bolas nos demostró que era muy fuerte lo que estaba haciendo. Y nos puso un ejemplo a todos. Aquí está. ¡Gracias! 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 Gracias.